qué tal buenos días me da mucho gusto estar otra vez con ustedes hoy vamos a tratar un tema muy interesante que no es nuevo es un tema que ha estado vigente durante el siglo pasado y este y que se refiere pues a seguir con el tema de la administración de riesgos pero específicamente seguir con el tema si de alimentos y de algunos otros vamos a decir dispositivos o elementos de sobrevivencia humana porque bueno si tú has tenido contacto con personas que vienen las playas o en el distrito federal pues sabes que ellos están preparados para ciertos fenómenos como por ejemplo los terremotos la gente sabe qué hacer en cuanto hay una alarma sísmica y sale de su casa con un maletín o una bolsa con los documentos más importantes en fin están preparados lo mismo se repite en chile en japón que son países que tienen una cultura muy sofisticada de protección civil pero si vives en una playa evidentemente estás más en riesgo de que un huracán un tifón o cualquier fenómeno meteorológico de tipo climático pues pueda presentarse y cuando hay tiempo se te avisa y la gente sabe qué hacer con sus ventanas en las casas cubrirlas con madera qué tipo de alimentos tienen que guardar por si se llegan a escasear qué hacer en caso de que falte el suministro eléctrico el agua potable en fin están preparados son personas que pues esos riesgos se presentan permanentemente año con año y bueno están listos pero qué está pasando por ejemplo en europa por ejemplo en noruega el año pasado durante 2020 ya desde marzo se presentó una iniciativa de parte del gobierno para todos sus ciudadanos de que se prepararan porque pudiera pasar algún tipo de situación no esperada luego se repitió esto en diciembre a la misma población diciéndoles tengan cuidado prepárense como para que tres días puedan tener alimentos en sus casas lámparas en fin cuestiones de sobrevivencia humana que les permitan ustedes sostenerse por si se corta el suministro eléctrico si nos falta el agua potable o bien se corta el internet en fin estos avisos han sido muy serios de parte de las autoridades civiles y militares de noruega pero esto que se presentó en noruega también se viene presentando desde el 2012 por ejemplo en alemania y han reformado su programa de protección civil se le llama concepto de protección civil en 2016 y en 2018 y han tenido renovaciones de su plan de emergencias contra fenómenos naturales fenómenos espaciales o incluso terrorismo o guerra y bueno ahí está el tema calientito lo mismo ha pasado en suecia israel ee eeuu no también han hecho este tipo de avisos a su población y bueno cuando olvea las barbas de tu vecino cortar por las tuyas a remojar hay una cuestión de tipo vamos a mal colegio político que tiene que ver con la amenaza de guerra a nivel mundial la verdad es que los tambores de guerra están sonando en todo el mundo y bueno pues no podemos ser ajenos a ello si pasar una guerra quizá méxico no esté de manera directa involucrado y no tengamos nosotros quiero la guerra o que la guerra venga a nosotros pero en un mundo globalizado donde las cadenas de suministro de productos de alimentos están conectadas pues bueno si hay una guerra seguramente puede llegar a haber escasez de alimentos escasez de agua etcétera aunque esté pasando en otra parte del mundo y nos puede llegar a afectar nosotros por supuesto y por qué no estar preparados sé que la economía de nuestras familias a veces no permite más que llevar el gasto diario al día pero si tuvieramos la oportunidad de ir guardando algunos enlatados embutidos alimentos que conservas agua etcétera en pequeñas cantidades ir haciendo una reservita como dicen en europa a veces para tres días para siete días o para más tiempo pues bueno no estaría de más porque no estar preparados nosotros con siempre con el buen ánimo de que ojalá nunca pase nada y que todo vaya bien en la vida pero si llega a pasar hay que estar listos y preparados porque en tiempos de escasez de carestía no hay dinero que alcance y entonces tenemos problemas porque pues bueno qué ganas con que tengas un millón de pesos para comprar alimentos si no hay alimentos y el que los tenga pues va a preferir su sobrevivencia y la de su familia que pues venderlos entonces por eso la economía tiene y las finanzas esta naturaleza volátil tiene que ver pues con estos otros elementos también de precaución porque no hace su despensita porque no hace su reserva poco a poquito comienza el hacer nunca se sabe ojalá nunca se llegue a utilizar y luego nos llegamos a comer eso el año que entra fin o lo regalemos a una persona que tenga mucha necesidad pero si estamos listos y llega a pasar un fenómeno de estos bueno pues vamos a sufrirlo con mucho menos vicisitudes bueno este es el comentario es un tema muy amplio obviamente aquí lo veo de manera muy reducida pero bueno se los dejo para la reflexión y el análisis cuídense mucho salud y saludos para todos